Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días, según el lugar donde ustedes nos estén visualizando el día de hoy. Gracias, gracias a cada uno de ustedes por estar pendientes de esta transmisión. Así es que sean todos bienvenidos. Bienvenidos los de Sudamérica, bienvenidos los de Norteamérica, Europa, Asia, Oceanía, en el África. Gracias, gracias a cada uno de ustedes por ya siempre estar pendientes de este programa, el programa de visión celestial en el cual compartimos con cada uno de ustedes conocimiento. Así es que enhorabuena, hemos comenzado esta transmisión y también queremos compartir con ustedes que hemos llegado a 56 mil suscriptores. Eso es bueno. Vamos a romper récord este mes. Yo sé que muchas personas se van a suscribir. Mes de mayo, el mes de junio parece que yo tengo que estar fuera del país por primera vez, porque yo no he estado, bueno, fuera de Centroamérica. Centroamérica, México también he estado, he viajado a México, también en Centroamérica, o sea, El Salvador, Honduras, ahí he llegado. He llegado a Honduras, El Salvador, México, porque son países muy cercanos a Guatemala y en esos países he podido estar. Pero ya ir fuera de Centroamérica o ir a otro lugar más lejos, pues no. Es la primera vez que voy a ir, si el Padre lo permite. Si el Padre lo permite, me dicen que debo estar en Santo Domingo, allá en República Dominicana, ¿no? Corrígeme si estoy mal. Entonces también para que los amados tengan una idea de que si me voy a Santo Domingo, pues yo les voy a saludar. Les voy a ir a buscar de puerta en puerta. Envíenme su dirección. Son bromas. No van a pensar que les voy a ir a molestar, no. Pero si el Padre permite, vamos a estar en República Dominicana. Me dijeron en especial que debo llegar a Santo Domingo. Bueno, dicho esto, damos la bienvenida a todos los amados de Suramérica, de Centroamérica, de Norteamérica, Europa, Asia, Oceanía y todos los del África. Bueno, es un problema esto que me dejé crecer el cabello, porque cuando crece el cabello que hay que peinarse por uno, hay que comenzar a ser peinados y eso es un problema. Pero bueno, gracias a los amados que ya se reportaron, de verdad. Qué bueno, qué bueno. Silvia González dice muy buenas noches, amado Francisco y todos los amados crísticos que estamos unidos con el Padre, el Espíritu de Cristo que está en nuestro corazón. Saludos desde Paraguay. También se reporta Joker Delgado y bueno, los que quieran visualizar el canal, el canal de Joker Delgado, él es músico y tiene talento el hombre para cantar. Los que quieran ir a visualizar su canal, lógicamente él no le canta, o sea, no es religioso, él es un buen hombre, un buen amigo, una persona que comprende todo lo que nosotros enseñamos y por esa razón, échale un vistazo a su canal y pues lógicamente todos tenemos corazón y en algún momento de nuestra vida nos hemos enamorado, alguna vez hemos dedicado tal vez una canción o tal vez ustedes nunca lo hicieron en toda su vida, pero bueno, hay que escuchar, hay que escuchar, buenas noches, amados hermanos en Cristo, saludos y un millón de bendiciones, esperando que nuestro amado Padre Celestial siempre los proteja de tanta gente perversa que no aceptan este mensaje, es el mensaje de Joker Delgado, así es que gracias, por eso póngale manita arriba, vamos a compartir y quizás hoy, miren, a mí me gustaría que llegase un día en el cual transmitamos este mensaje simultáneamente en TikTok y bueno, tengo mi corazón hacer ese tipo de cosas, no, de transmitir simultáneamente en TikTok, pero todavía no he podido hacerlo, no sé si se puede hacerlo simultáneamente, o sea, el programa este que yo utilizo no lo permite, pero la idea es traerlos de, o sea, tener un diálogo, básicamente un diálogo, y si alguno de los que nos están escuchando quiera entrar en el en vivo, porque quiera dar un mensaje, quiera compartir algo, pues también saben que son bienvenidos, o sea, realmente aquí todos son bienvenidos, lo importante, como siempre se dice, usted venga y hágalo según lo que realmente usted le nace en el corazón, escuchaba a unos amados que decían, es que hay que dar de gracia lo que de gracia recibimos, bueno, está bien, está bien que hay que dar de gracia lo que de gracia recibimos, entonces, ¿por qué no vienes a visión celestial y das de gracia lo que realmente dices que lo haces de gracia? No, lo que sucede es de que cuando alguien comienza a decir que hay que dar de gracia lo que de gracia recibimos, entonces significa que ya tiene un problema, porque está anhelando que le den dinero, o sea, por esa razón, creo que esa es parte importante que tenemos que comprender, dar de gracias, pues sí, yo en agradecimiento a Cristo por mi conocimiento, pues yo comparto mi conocimiento con ustedes, también dejé de hacer muchas cosas en mi vida personal, como mi empresa, como mis negocios, con tal de dedicarles tiempo a todo esto de la edición de los videos, o sea, mucha gente ve un video con versículos y todo y piensan que eso es bien fácil hacerlo, sin embargo, lleva bastante tiempo editar un video, entonces, todo es un trabajo, todo hay que hacer algo, ahora bien, esa es la manera que yo entiendo dar de gracia, porque de gracia lo he recibido, ahora, ustedes que van a recibir el mensaje por su parte, creo que también van a hacer lo mismo, van a llevar el mensaje, comparten con papá, comparten con mamá, comparten con los hijos, y por ende, ustedes lo están haciendo con el corazón, ahora, ¿qué pasa si el día llega en el cual ustedes dedican el 100% de su tiempo, porque ustedes tienen el conocimiento, y a ustedes les gusta compartir el conocimiento? Entonces, creo que también llega un momento en que su familia va a decir, ayudemos a que sea con la comida, porque miren todo el bien que nos ha hecho, entonces, ellos no pueden hacer todo lo que usted hace, pero hacen algo porque le ayudan a usted para que usted se mantenga en pie, y usted continúe con su misión, entonces, yo creo que eso es importante que todos nosotros, bueno, se me olvidó cargar este teléfono, ya no tiene batería, creo que es importante comprender todo esto para que esto siga adelante, por eso les hablaba de hombres maravillosos, y siempre hay, y Joker Delgado es uno de ellos, no solo también habla, sino también él me ha mandado videos que no he compartido, no he podido editar todos los videos, pero me ha compartido videos de sus buenas acciones, gracias Joker Delgado por su gran corazón, y es lo que siempre se dice, ¿verdad? ¿Ustedes pueden ver a un pastor con su corbata, con su traje, hasta le limpian los zapatos, hasta con la lengua quisieran limpiarle sus zapatos, porque tiene una gran unción, pero la pregunta, ¿usted lo ha visto hacer algo bueno por alguien? ¿Usted tiene pruebas que ese pastor o ese líder religioso ayuda a los necesitados? Entonces, ustedes me pueden decir a mí, Francisco, ¿por qué nos dicen que visualicemos el canal de Joker Delgado? Si él lo que canta es música a una mujer, porque pues casi quizás ahí van a encontrar ustedes, es que es música para dedicar a un amor, pero Joker Delgado con sus buenas acciones demuestra ser un buen hombre, entonces por esa razón yo siempre digo, no critiquen a las personas solo por lo que ustedes no comparten, por esa razón les mandé a escuchar Desiderata, que todo es importante escuchar en la vida, y no me van a negar ustedes que en alguna vez de su vida ustedes se enamoraron y escucharon una música y dijeron, no, esto le voy a dedicarle a la persona porque yo comprendo que las letras que inspiró son las mismas que yo siento por esta persona, quizás alguna vez lo han hecho, entonces no critiquen solo por criticar, hay que tener conceptos muy elevados, y más adelante les quería compartir, por ejemplo, hay un cantante en Guatemala que también ha sido muy criticado por su, por el género de música que canta, a pesar de que él canta en templos, a pesar de que canta supuestamente donde hay supuestamente cristianos, pero sus grandes detractores son las personas que dicen ser cristianos, este hombre se llama Óscar Ovidio, el águila de Guatemala, es una persona que nos ha invitado para visitarlo, pero no he podido ir a visitar a este buen hombre, sin embargo, él tuvo muchos problemas porque, pues sus corridos dicen que era copia de mucha música secular, pero el hombre en su caminar hizo grandes cambios en su música, pero nadie habla de los cambios que él hizo en su música, nadie habla sobre todo lo que, o sea, los mensajes que él transmite de su creación, solo critican cuando él comenzó, lógicamente hace muchos años, en el cual pues alguien se le ocurrió, mira, puedes usar esta pista y dale, y la gente va a escuchar, y este hombre cuenta que muchas personas decía él que se convertían al evangelio, ahora eso es otro mensaje bien profundo porque ustedes saben que multitud de personas, yo puedo hacer un llamado, yo le digo a las personas, mire, si algo tengo yo, es que yo tomo el micrófono, comienzo a hablar y puedo hablar y puedo decir muchas cosas, y puedo hacer que las personas se queden otra vez dormidos, pero la idea no es dormir a las personas, la idea es levantar a las personas, como tengo la idea de no postrar a las personas, sino levantarlos, entonces yo les revelo conocimiento, pero si se tratase de hacer un show y decir, bueno, yo doy mi mensaje, y después de dar mi mensaje comienzo a tocarles lo sentimentalismo, o sea, les comienzo a tocar sus sentimientos, entonces las personas van a venir y van a decir, yo acepto a Jesús como mi señor y salvador, porque acuérdense ustedes que mientras más les dicen que al infierno van a ir cuando se mueren, pues lógicamente, ¿quién quiere ir al infierno? A pesar de que usted no sabe ni dónde está el infierno, ni dónde está el cielo, pero usted ya está atemorizado, y entonces usted dice, sí, sí, acepto a Jesús como mi señor y salvador. Ahora, la pregunta, hágase usted ahora mismo, hágase usted a usted mismo, usted que aceptó a Jesús en una campaña evangelística, usted que aceptó a Jesús en un templo, usted que aceptó Jesús, quizás alguien estaba predicando en la calle, pero hágase esta pregunta, ¿qué fue lo que aceptó usted de Jesús? Jesús, y quizás la mayor parte de personas ni siquiera se acuerdan qué fue lo que aceptaron de Jesús, porque sólo les hacen repetir una oración y dicen, recibe a Jesús como tu señor y salvador, haz esta oración conmigo, señor Jesús, hoy te abro las puertas de mi corazón, entra mi corazón, te recibo como mi señor, salvador de mi vida, creo con todo mi corazón, que pediste a este mundo, que te dieron muerte, pero que resucitaste al tercer día, inscribe mi nombre en el libro de la vida, y entonces delante de la multitud viene el líder religioso, dice, hemos ganado un alma para Cristo, escucharon lo que dijo, ustedes ni siquiera escucharon esa vez, ¿para quién dice que ganó el alma? ¿para Dios o para Cristo? Siempre dicen eso, entonces la congregación comienza a aplaudir, este es un buen evangelista, este es un buen predicador, porque gana muchas almas para Cristo, pero ustedes creen que es así, realmente creen ustedes que con una simple oración la persona ya ganó el cielo y ya ya es una persona de un nivel totalmente diferente, en ese momento sí, en ese momento cuando todos todos aplaudieron, pues yo digo que usted se sintió que era así, pero a transcurrir el tiempo llega usted de nuevo y de nuevo le comienzan a decir a usted que usted es un pecador y que de aquí en adelante la salvación ya tenía un gran problema, porque ya no depende de Dios, sino de usted, porque usted ahora ya tiene el conocimiento, dicen, escuchen eso, que ahora ya usted, usted que ahora ya tiene el conocimiento, ahora que usted ya conoce de Dios, entonces depende de usted o mantener la salvación así como lo recibió o perder la salvación, por eso muchas personas dicen que la salvación se pierde y yo no sé cuántos de ustedes alguna vez perdieron esa salvación que les dieron, por esa razón es importante el conocimiento, porque el conocimiento te hace mantener firmes, te hace mantener con certeza y convicción hacia qué esperas después de que sales de este cuerpo, por esa razón su texto bíblico dice nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida y cómo lo sabemos en que amamos a los hermanos, los que no aman a sus hermanos pues simplemente están muertos por esa razón gracias a todos los amados, gracias Wilfrido Córdoba, gracias él fue el que se unió también a la campaña de publicidad que pensamos realizar, hemos tenido algunas cosas que arreglar, lógicamente preparar esos vídeos cortos, precisos, que den un mensaje que no causen polémica, que no causen disgusto, sino más bien que deje un mensaje en el corazón de las personas y decir si lo que dice este hombre es verdad, porque no vamos a visión celestial y veamos de qué se trata, creo que ese es el punto principal de todo esto, que los seres humanos comprendan que todo lo que nosotros decimos no lo inventamos, aquí simplemente les venimos a darle lectura a lo que dice su libro, por años y años y años, ¿se acuerdan ustedes de quién fue el que fundó la iglesia católica? dicen que la iglesia católica la fundó Cristo, pero a través de Pedro y si ustedes aceptan que esa tesis es verdad, también tienen que saber que Pedro era hijo de un tal llamado Simón pero también dice que era hijo de Jonás, ustedes no se han preguntado cómo es posible que Pedro era hijo pues entonces las personas dicen lo que pasa es de que el papá de Pedro tenía dos apellidos pero ¿en verdad es eso cierto? en una de las conversaciones recientes que tienen los amados en los estudios pude visualizar algo y se los voy a compartir a ustedes, visualicé que Pedro realmente juega un papel en todo esto que estamos trabajando pero Pedro como hijo de Jonás exactamente hizo lo mismo que Jonás no sé si se recuerdan ustedes de un versículo que dice ojalá que jueces frío o caliente pero por cuanto eres tibio te vomitaré de mi boca y el maestro dijo que y el maestro dijo a los escribas y fariseos que le pedían ¿qué señal nos muestras para que te creamos? entonces el maestro le dijo señal no les será dado sino la señal del profeta Jonás y cuál es el misterio en el profeta Jonás que dicen que estuvo muerto dos días o sea estuvo en el vientre de un gran pez pero que al tercer día fue vomitado cerca de Nínive y si ustedes comprenden ese mensaje por qué Jesús o por qué los evangelios muestran a Pedro como hijo de Jonás pues sencillo si Pedro es el que fundó la iglesia católica y dicen que está fundada sobre Cristo no es cierto ustedes saben que ellos son los que trajeron muerte a través de la religión a millones de personas en el mundo para poder imponerse la religión hasta como está el día de hoy muchas personas se les dio muerte haciéndoles creer de que era por el evangelio es que se hacía todo eso sin embargo al comprender todo ese mensaje también comprendemos por qué el maestro dijo que era necesario darles la señal del profeta Jonás Jonás entonces estuvo dos días en el vientre del gran pez pero al tercer día fue vomitado y Pedro llevó la muerte a todo el mundo durante dos mil años o cerca de dos mil años y ahora que hemos comenzado el tercer día también ya fue vomitado muchos de ustedes han pertenecido a la iglesia católica pero ustedes saben que la mayor parte de religiones salieron de la iglesia católica entonces significa que ahora Pedro está siendo vomitado por cada uno de ustedes sus enseñanzas toda la doctrina todas las herejías miren si ustedes se van a su libro ustedes se van a asustar porque Pedro fue la primera persona que recibió reprensión de Pablo por esa razón esto es un mensaje bien profundo que se necesita sentarse tomarse el tiempo para ir investigando indagando todo lo que lo que se habla para que ustedes puedan comprender que los grandes problemas de la religión no son de ahora siempre hacen pasar a Pedro como que fuese un verdadero sin embargo nosotros sabemos que que no es así por esa razón gracias a todos ustedes que están con nosotros el mensaje de hoy creo que va a ser un mensaje muy fuerte así es que tomen su lugar siéntense comparten el link de esta transmisión esperamos que los amados se vayan a unir hoy con nosotros no sé quiénes se van a unir si se van a unir de todas maneras comenzamos la transmisión cuando eran 18 horas 15 minutos creo y vamos a compartir con ustedes el tiempo que sea necesario así es que gracias a Wilfrido Córdoba gracias a Gustavo Villalobos gracias a Amado Ismael Ramírez gracias a quien más creo que tengo un nombre más acá de los que han dicho que se van a unir a la campaña pero no no solo lo han dicho también con sus acciones pues lo han demostrado vamos a ver si tengo el nombre del amado es de de Bolivia amado Ricardo el amado Ricardo de Bolivia también se unió a la campaña publicitaria de YouTube que nosotros pensamos realizar ya la próxima semana cuando tengamos los videos necesarios para poder salir y ver la reacción ver qué va a pasar con todo esto también hay otro amado que también ya ya envió su su aporte solo que no lo hemos podido retirar porque dijeron que tardaba cuatro días y hoy creo que se cumplieron los cuatro días pero yo no pude ir hoy mañana lo voy a ver así es que gracias amados gracias por ese corazón generoso y pues gracias y ustedes lo hacen precisamente porque dicen dar de gracia lo que de gracia hemos recibido y acuérdense que eso no es para mí o sea que no van a decir es que es el concepto que tienen las personas es que todo lo que se hace como que fuese para mí pero no es para mí es para que otra persona tenga la oportunidad de ver estos mensajes que usted en algún momento de su vida tuvo la oportunidad hay un comentario que también compartí con amado Ismael el día de ayer y se lo voy a compartir con ustedes porque muchos estos comentarios no son no son los comentarios que generalmente llegan a visión celestial pero la persona compartió compartió este comentario que me pareció interesante pero voy a ver si lo tengo yo creo que por acá ha de estar voy a revisarlo bueno ah no yo ya sé dónde está permítame pensé que estaba en otro teléfono pero no estaba acá solo que en un grupo este comentario lo recibí de una persona que escribió este comentario pero muy bueno es se llama Blanca Gutiérrez Blanca Gutiérrez hermano Francisco he estado viendo su programa y cuando entré por primera vez atraída por la curiosidad del nombre de su temática honestamente no aguanté más de un minuto escucharon eso se los vuelvo a repetir porque yo sé que muchos de ustedes no dan su no dan su testimonio pero esta persona se atrevió a escribir su testimonio dice Blanca Gutiérrez si ustedes quieren ver pues yo creo que está publicado en uno de los videos de visión celestial Blanca Gutiérrez hermano Francisco he estado viendo su programa y cuando entré por primera vez atraída por la curiosidad del nombre de su temática honestamente no aguanté más de un minuto y mi decisión fue que estaba hablando herejías y blasfemias escucharon cuando ella dice que nos escuchó por primera vez un minuto fue que aguantó y llegó a la conclusión que nosotros estábamos hablando blasfemias y herejías eso es bien importante porque eso es lo que les pasa a la mayor parte de personas que tan solo nos escuchan un minuto y dicen son herejes blasfemos endemoniados si o no si porque porque no nos escucharon todo el tema cuando usted termina de escuchar esta transmisión entonces usted efectivamente puede llegar a la conclusión pero ella dice que ella llegó a la conclusión cuando solo había transcurrido un minuto y su conclusión fue que éramos herejes y blasfemos ahora les pregunto yo a ustedes y que pudo haber escuchado en un minuto entonces pero este testimonio es bueno escuchen esto volví a encontrarme con su blog una y otra vez y otra vez ayer venía hablando con Dios pidiéndole que eligiera una iglesia donde él sabría que era la correcta he buscado templos donde no tengan costumbres paganas o raras y no encontré ninguna más tarde volví a encontrarme con sus videos y solo Dios pudo moverme a escuchar sus herejías y blasfemias en contra del Dios todopoderoso escucharon esto si es testimonio y esta mujer un día debería de venir a visión celestial les vuelvo a leer porque para mí esto es importante que ustedes comprendan los que por primera vez llegan a visión celestial y tienen y apenas escuchan un minuto dos minutos tres minutos seis minutos inmediatamente ya tienen la conclusión que somos herejes y blasfemos yo les recomiendo que escuchen este testimonio porque este testimonio es real es verdadero no es manipulación está en uno de los videos de visión celestial la persona dice ayer venía hablando con Dios pidiéndole que eligiera una iglesia donde él sabría que era la correcta he buscado tempos donde no tengan costumbres paganas o raras y no encontré ninguna más tarde volví a encontrarme con sus videos y solo Dios pudo moverme a escuchar sus herejías y blasfemias en contra del Dios todopoderoso según ella ahora escuchen esto una fuerza gritó en mi mente que tenía que ver ese video una fuerza una fuerza gritó en mi mente que tenía que ver ese video lo encontré en su programa me horrorizó me horrorizó al encontrarme de frente con una historia desconocida totalmente como si se tratara de una película del maligno escucharon escucharon esto dice más tarde volví a encontrarme con sus videos y solo Dios pudo moverme a escuchar sus herejías y blasfemias en contra del Dios todopoderoso una fuerza gritó en mi mente que tenía que ver ese video lo que encontré en su programa me horrorizó al encontrarme de frente con una historia desconocida totalmente como si se tratara de una película del maligno ahora escuchen lo que dice Dios lo bendiga a usted y a todos sus colaboradores por tocar un tema tan delicado pero necesario para aumentar la fe y la seguridad completa del inmenso amor de Jesús el Cristo ahora estoy decidida a estudiar la Biblia les suplico que me lleven sus oraciones y le pido al Señor todopoderoso que está en los cielos que no le permita olvidar ni un segundo quien es el Rey y Señor de señores nuestro Señor Dios que mora en cada corazón que lo preserve humilde como hasta ahora y que le dé fortaleza para todo lo que viene bueno yo creo que es algo que ayer no lo no lo viví tanto como en este momento pero ahora que lo leo a ustedes lo sentí en las palabras en mi corazón sé que son genuinas sé que son verdaderas y testimonio como esas son muchas las que han llegado personas que dicen Francisco yo también pensaba que eras un endemoniado pensaba que eras un hereje o un blasfemo pero ahora que comprendo el mensaje sé que es todo lo contrario por esa razón gracias a cada uno de ustedes que han formado parte de todas todas las personas que han tomado la decisión de venir a visión celestial suscribirse para poder seguir aprendiendo seguir indagando por esa razón si hay herejes necesariamente estos ya están en su biblia por esa razón despiértate tú que duermes levántate de entre los muertos por esa razón es el momento en el cual aquellos que siguen a líderes religiosos tengan que comprender que Pedro Pedro siempre fue un problema desde el principio ya Pedro aquí era reprendido por Pablo pero cuando Pedro vino a Antioquía le resistí cara a cara porque era de condenar pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo comía con los gentiles en otras palabras Pedro comía con los gentiles Pedro márquenlo Pedro comía con los gentiles pero cuál es el problema de comer con los gentiles pues que los judíos ni siquiera se pueden sentar con los gentiles pero después que vinieron se retraían y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión y esto qué significa que Pedro se sentaba con cualquier persona pero cuando vio a lo de la circuncisión en otras palabras cuando vio a los líderes religiosos seguidores de del dios del antiguo testamento que ustedes saben que es el mismo diablo y satanás tenía miedo de los tales y en su simulación participaba también los otros judíos y en su simulación participaban también los otros judíos que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio o sea que hay una verdad en el evangelio dije a Pedro delante de todos y qué fue lo que le dijo si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío márquenlo ¿por qué? ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? este es el problema por esa razón todas las religiones someten a las personas al dios del antiguo testamento pero esto es de ahora no es desde los orígenes es lo que su libro testifica que desde ese entonces procuraban ya convertir a los cristianos al judaísmo eso es lo que enseña su texto bíblico su texto bíblico señala que el hombre que todos lo tienen como el primer papa hablando de los católicos es es el primer hombre que comenzó a judaizar a los gentiles por esa razón trajeron muerte sobre toda la humanidad por esa razón es necesario que su texto bíblico señalara que pedro era hijo de jonás para que en el tercer día jueces vomitado por esa razón dice su texto bíblico ojalá que jueces frío o caliente pero por cuanto eres tibio en otras palabras eres mitad cristiano y mitad jeovita eres mitad seguidor del dios del antiguo testamento y también sigues supuestamente a cristo entonces te vomitaré de mi boca por esa razón es tan importante comprender esto porque ha llegado el fin de la mentira el fin de la religión eso de judaizar a los gentiles es lo que ustedes ven hoy en todos los templos de cuatro paredes donde ustedes ven que supuestamente dicen llamarse cristianos pero adoran al dios de los judíos y piensan que es el padre de jesús el cristo por esa razón es urgente que usted despierte de su sueño profundo como el testimonio de esta amada que compartió estas palabras con nosotros porque está en un video de visión celestial blanca gutiérrez amada si usted en este momento me está escuchando y usted pudiese compartir ese testimonio para todos los amados será un testimonio maravilloso para el despertar de la humanidad ella testifica que la primera vez que nos escuchó aguantó escucharnos un minuto pero en un minuto ella dice que llegó a la conclusión de decir que éramos herejes y blasfemos pero en su búsqueda incesante de encontrar al verdadero a aquel que es genuino en el que no hay maldad porque eso es lo que todos creo que han buscado encontrar a un padre pero que es un padre un padre es aquel que se preocupa por sus hijos que está dispuesto a dejar de comer con tal de que sus hijos puedan comer ese es un padre hermoso y espero que ese padre hermoso lo sean ustedes no sé cuántos de ustedes alguna vez han dejado de comer solo con el simple hecho de que sus hijos tuvieran algo que comer si ese corazón es de ustedes ustedes son seres maravillosos y son realmente muy contados en este mundo bueno ahora me acuerdo mañana tenemos participación en un programa radial en el cual el padre ya nos permitió llevar este mensaje a través de emisoras acá en guatemala y mañana me invitaron y me dijeron francisco debes de venir al programa radial queremos escucharte van a venir personas a la emisora y van a estar aquí en vivo pero son muchas personas que han estado despertando a través de este mensaje y eso la gloria sea para nuestro padre nuestro padre hermoso que nos ha permitido llevar este conocimiento al mundo en el cual muchos dirán francisco hay que dar de gracia lo que de gracia se ha recibido y qué bueno qué bueno que ustedes comprenden eso entonces la próxima vez que ustedes ven a un panelista que ya no aparece aquí entonces han de saber ustedes que realmente no lo hizo por gracia sino buscaba sus propios beneficios y al pensar que yo obtenía beneficios por lo que hago entonces inmediatamente razonó en su corazón y dijo yo ya no voy a ir a visión celestial el porque de la abundancia del corazón habla la boca los seres genuinos y verdaderos son aquellos que son capaces de ver muchas cosas y aún mantener el pensamiento de que será verdad por esa razón al colocar el botón unirse muchas personas se molestaron porque pensaban que era mucho dinero que se recibía a través de ese botón pero ustedes son testigos fueron ocho personas y de las ocho personas varios están en los grupos qué significa eso que ellos les van a poder testificar a ustedes un día cuánto realmente ellos daban para poder seguir adelante y lo que se juntó fueron cerca de 24 dólares creo que fue el mes que más se juntó realmente 24 dólares creen ustedes que eso hace millonario a un hombre como yo ustedes creen que con 24 dólares yo me iba a volver millonario pero a través de ese botón unirse se fueron varios amados del canal porque decían que ya comenzamos nosotros a hacer dinero a pesar de que eso no era algo que nosotros hayamos dado tanta importancia o por decirlo así decirle miren únanse 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 no 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 que era cuestión del corazón como aquellos que algún momento han dicho francisco quiero compartir esto contigo para que te compres víveres y gracias a esas personas maravillosas que han tomado esa decisión quizás usted sea la persona que dijo francisco yo te voy a dar algo mensualmente para que comas pero seguramente te nació en el corazón y si te nació en el corazón no creas que no creo que después me vayas a decir que yo me estoy volviendo rico con lo que me diste o sea realmente eso es importante yo le decía a una persona miren amados si ustedes quieren saber mi situación económica yo estoy en rojo estoy en rojo con cerca de 350 mil quetzales y hablaba a hermano Ismael le decía yo que lo que me quedaba era vender un terreno parte de un terreno que me dieron que tengo pero lo tengo hipotecado porque justamente antes de comenzar a la pandemia yo hipotequé ese terreno y el dinero que me dieron lo invertimos en un negocio y perdimos casi la mitad y la otra parte pues lo invertí en hacer esos eventos locos que yo hago entonces he llegado a la conclusión que que es necesario hacerlo pero realmente eso es mi problema y yo siempre he dicho que las cosas se van a realizar con tu ayuda o sin tu ayuda porque la persona que de verdad dice que hay que dar de gracia lo tiene que probar lo tiene que demostrar realmente las palabras se lo lleva al viento por eso el apóstol santiago dice si en vuestra congregación entra una persona que tiene necesidad del sustento de cada día y ustedes le dicen vete en paz que dios te provea pero está en las manos de ustedes de hacerle el bien y no lo hacen de que aprovechan sus palabras yo siempre he dicho eso usted me puede decir a mí todo lo que usted quiera pero algo que a mí me va a demostrar es la buena acción que usted está realizando por esa razón gracias a todos los amados que compartieron su fotografía sus videos de las ayudas que también han estado dando a los necesitados usted lo está haciendo no dude usted de tomarse una fotografía de tomar un video de su buena acción hoy compartieron en el grupo el video de una mujer que deja mucho que pensar que yo digo que jehová está tan feliz de esa mujer y saben por qué porque ese video si ustedes lo quieren ver aquí les pongo el número en pantalla solo permítame un momento no para los amados que quieran ver el video del cual jehová estaría tan feliz por esta mujer escriban un mensaje en mi número compartieron este video que quizás lo puedan ver en un momento la verdad de que ese video para jehová ha de estar pero buenísimo no porque se recuerdan ustedes que leímos donde dice dichoso el que estrellare a tu hijo en una peña se recuerdan de ese versículo de jehová donde jehová dice dichoso si dichoso aquel que estrellare tu hijo en una peña y creo que jehová estará tan feliz con esta mujer de como como es que la mujer actúa no sé si lo logran ver pero los que quieran ver el video pues espero que que los que quieran ver el video de como esta mujer estaba tratando a la nena envíen un mensaje a mi número y yo me comprometo a hacerles llegar el video con el mensaje de por qué jehová estaría tan feliz con esa mujer pero eso sí si realmente hizo lo que debía hacer con esa niña porque es jehová el que dice comerán al fruto de su vientre pero las personas ni siquiera comprenden ese mensaje en su totalidad que significa que significa comer el fruto de tu vientre significa que tienes que comer a tus propios hijos y ustedes creen que nuestro hermoso padre tendría ese corazón para cada uno de ustedes por esa razón el maestro dijo vayan y aprendan que significa misericordia porque cuando nosotros sabemos qué significa misericordia comprendemos que en jehová no existe la misericordia porque jehová con esta mujer estaría muy feliz y contento diría jehová por fin encontré a alguien que efectivamente entiende lo que digo vamos a buscar ese versículo vamos a ver dónde está bueno está en el salmo 137 9 imagínense esto yo por eso digo que jehová estará muy feliz muy feliz y esta mujer pudo hacer con esa niña ¿por qué? porque la mayor parte de personas no comprenden el gran engaño de la religión la religión aquí está lo vamos a poner en pantalla para que ustedes lo puedan ver ahí está dichoso el que tomare y estrellare tus hijos contra la peña muchas personas ni siquiera comprenden eso que la persona que pudiera tomar al hijo tuyo al hijo de tu vientre y que lo estrellare contra la peña dice jehová que debería sentirse dichoso y esta mujer pues simplemente jehová de estar muy feliz y contento con ella de qué manera esta mujer estaba tratando a esta niña pero les aseguro que la mayor parte de religiosos no tendrán ningún problema en decir que eso es que eso es la justicia de Dios por cuanto el mismo Dios que adora la religión les dice esto cuando al cuando en primera de Samuel capítulo 15 encontramos en el versículo 3 ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él mata a hombres mujeres niños y aún los de pecho vacas ovejas camellos y asnos pero esta mujer tan solo se paraba en la espalda de la niña le escalaba del pelo y dicen que lo quemó con un cigarrillo yo no lo vi porque yo solo al verlo dije no la gente me comparte ese tipo de información a mí pero conversando con Amado Ismael se me vino el pensamiento que era importante que ustedes pudiesen ver ese video para que ustedes se den cuenta porque el primero hombre creado según Jehová es animal es terrenal porque el hombre actúa peor que una bestia imagínense ustedes que vienen ahora y me dicen a mí Francisco y qué pasaría si Cristo también jueze igual que Jehová que sea un invento de la religión Francisco es que Cristo también es un invento Francisco es que Jesús el Jesús histórico nunca existió y entonces me preguntan Francisco porque no buscas más conocimiento pero algo que yo les voy a decir hoy y espero que ustedes lo comprendan es esto Jesús el Cristo acepten acepten que Jesús el Jesús histórico no existió pero hay algo que nadie puede borrar es el bien que usted hace que a través de todas estas enseñanzas que nosotros hemos compartido en visión celestial muchas personas han testificado que al comprender el mensaje y recibirlo han sentido cambio en su vida personal han sentido ellos que hay hay una fuerza interna que les hizo cambiar dentro de ellos está nuestro hermano de Perú Carlos Alberto Nima y hay muchas personas que han testificado que antes eran personas totalmente diferentes a lo que hoy son y esto es posible porque comprendieron que todo el daño que se hace a un ser humano te lo haces a ti mismo por el lado de Jehová encontramos venganza te castigaré siete veces más por tus pecados pero entonces en dónde está la misericordia por esa razón hoy el tema que vamos a compartir con ustedes es un tema muy bueno para mí y espero que más personas se puedan unir y para que eso ocurra todos ustedes deben de ponerle manita arriba a esta transmisión y vuelvo a repetir cuál esta mujer cómo trata a su no sé si a su hija o a su niña o quizás hija de otra persona pero cómo es que Jehová dice dichoso el que estrellare a tu hijo contra la peña comerán el fruto de su vientre o sea comerán a sus propios hijos pero para comer a mi propio hijo pues primero la tengo que matar o no o no no es cierto lo que yo estoy diciendo será que se puede comer a una persona sin antes quitarle la vida que piensan ustedes por favor amados por esa razón nosotros estamos muy felices de compartir en los grupos con amado Ismael y todo lo demás porque son personas con un pensamiento muy elevado miren lo que dice este texto lo vamos a llevar al contexto esto esta mujer toma a su hija pone un pie en la espalda de la niña y le jala del pelo pero lo 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 extraordinario de ese video es que hubo una persona grabando la acción pero ni siquiera se movió ni siquiera se compadeció del sufrimiento de la niña pero que corazón tan perverso es esa ustedes que son seres pensantes maravillosos que hacen ustedes si ven a un hombre que está golpeando a una mujer en la calle la mayor parte de personas salen corriendo salen huyendo porque son cobardes pero cuando se trata de envía usted un video de una buena acción y envía usted una fotografía de una buena acción son incapaces de hacerlo imagínese que fue lo que nosotros dijimos en abril compartan un plato de comida con un necesitado háganlo ustedes mismos saben ustedes cuántas personas realmente mandaron fotografía y videos de todas las personas que escuchan visión celestial quizás 18 personas imagínese que yo hubiese pedido que me den de comer a mí se dan cuenta lo miserable que somos nosotros pero si nos jactamos de decir den de gracia porque de gracia recibieron es que nosotros somos muy buenos para condicionar la vida del prójimo pero en verdad nosotros practicamos lo que hablamos no somos hipócritas nosotros por esa razón los que quieran ver este video y no solo la tienen que ver asegúrense ustedes de compartir con todos sus contactos porque yo me aseguraré de enviar el mensaje que hará despertar la conciencia de las personas porque muchas personas dirán qué mujer tan mala qué mujer tan perversa pero otros ni siquiera cuenta se han dado que han estado aplaudiendo ese mensaje por miles y miles de años porque toda persona que afirma que este mensaje es bueno necesariamente cuál mensaje esto que voy a leer ve pues y hiere a maleque y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él mata a hombres mujeres y niños y aún los de pecho entonces lo que esta mujer estaba haciendo con la niña que tiene de malo si aquellos que fueron enviados por jehová tenían orden de no tener compasión de no tener misericordia muchos criticarán al camarógrafo y decir por qué ese hombre es tan malo por qué ese hombre es tan perverso por qué no ayudó a la niña pero es el corazón de todos los religiosos todos aquellos que aplauden a jehová cada vez que da un mensaje todos aquellos que aplauden un sermón dedicado a david a salomón a jedión a jepte todos ellos están aplaudiendo a aquel que no tiene compasión a aquel que no sabe qué es misericordia porque misericordia es que si ese camarógrafo lejos de tomar un video hubiera hecho algo por la niña eso es misericordia pero cómo podré tener yo misericordia si tengo el concepto de que matar es bueno porque Jehová jamás mató a las personas él es un homicida y qué significa eso que impulsa a otra persona para poder hacer lo que él no puede hacer por eso yo les he dicho que Jehová es un inútil Jehová es un inepto porque si Jehová es un dios todopoderoso y quiere castigar a los pecadores que según es la excusa para poder matar porque no lo hace porque tiene que utilizar líderes religiosos para matar ahora usted dirá Francisco los líderes religiosos no son los que matan entonces usted no tiene pensamiento todas las guerras todas las pestes que llegan al mundo los líderes religiosos tienen el aval han dado el aval y han dado el consentimiento para realizar obras perversas ustedes no se dan cuenta que en sus países pasa un avión y pasa fumigando supuestamente pero en verdad usted cree que ellos están haciendo algo por el beneficio de la humanidad y cómo poder parar todo eso hasta el día que usted despierte hasta el día que usted comprenda que lo están matando de lo contrario nadie hará nada porque todo lo que los líderes hacen todo el mundo dice amén si lo dice el sacerdote todo está bien si lo dice el pastor está bien si el pastor y viene y dice que primera de samuel capítulo 15 versículo 3 en el cual el dios del antiguo testamento dice ve pues y hiere a amaleque y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él mata a hombres mujeres niños y aún los de pecho pero si el líder religioso dice que eso es porque eran pecadores toda la gente dice amén pero si yo le pregunto a usted que me está escuchando pero que usted por primera vez practique verdad en su corazón usted es santo o usted es pecador usted tendrá el concepto soy pecador entonces esa muerte también sería muy justo si te lo aplican a ti entonces la pregunta tú quieres misericordia tú quieres misericordia quieres que te perdonen tus pecados pero entonces porque cuando lees esto tu corazón se siente feliz ah porque no son tus hijos porque no es parte de tu familia pero si Jehová es tan poderoso porque Jehová no es el que se encarga de hacer lo que debe de hacer porque no Jehová manda porque Jehová tiene que mandar a otra persona a matar pero las personas dirán es que ellos son pecadores entonces la pregunta y cuál es el pecado de los niños cuál es el pecado de los que ni siquiera han podido caminar ni siquiera han podido hablar o sea los de pecho pero su texto bíblico dice en ese que el 18 20 que el padre no llevará el pecado de los hijos ni los hijos los pecados de los padres pero si aún así usted aceptara que matara a los pecadores es justo y correcto porque es la justicia de Dios pero si es justicia de Dios que lo haga Dios porque tienes que manchar tu mano porque tienes que ser tan torpe para pensar y decir es que eso es de Dios si es justicia de Dios que lo haga él pero porque mandar a un grupo de hombres para hacerlo porque demuestra que eres inútil aún para matar que tienes problema con tu pensamiento y no solo tienes problema con tu pensamiento sino que ni siquiera pudiste pensar porque a continuación dice mata ovejas mata camellos mata asnos y cuál es el pecado de los asnos cuál es el pecado de los camellos y cuál es el pecado de las ovejas lo que sucede es que el ser humano sigue siendo bestia y no comprende lo que está leyendo por esa razón el camarógrafo se quedó grabando en tanto que la mujer la golpeaba lastimaba a la persona a la niña pero muchos dirán dónde está la misericordia entonces yo pregunto en dónde está la misericordia tuya cuando lees las historias de muerte cuando lees que Jehová manda a matar a niños de pecho dónde está cuando cuestionaste cuando le dijiste a tu líder religioso a usted no le parece que matar niños es malo a usted no le parece que matar a las personas es malo pero nunca cuestionaste siempre estuviste de acuerdo con que matar es justicia de dios pero nunca te pusiste a pensar si es un dios y en verdad lo es porque tiene que mandar a otras personas a hacer porque simplemente es inepto lo que te está enseñando es que tienes que matar pero tú que tienes que manchar tus manos por esa razón los diez mandamientos son el instrumento por el cual satanás el diablo el gran dragón el dios del antiguo testamento cautivó la mente de las personas porque sin misericordia apedreaban a las adúlteras porque sin misericordia daban muerte a aquel que recogía leña en día de reposo y no sólo a él sino también a aquel que dices que tienes por señor a jesús el cristo a ese buen hombre que vino a este mundo a decir vayan y aprendan lo que significa misericordia quiero y qué significa misericordia que es la compasión supuestamente que viene de la perfección de dios para perdonar pecados pero entonces cómo es que fue apedreado el que recogía leña en día de reposo y dónde estaba la misericordia de jehová en ese versículo dónde está la misericordia de jehová cuando dice ve pues y hiere a amaleque y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él mata a hombres mujeres niños y aún los de pecho vacas ovejas camellos pero ustedes son buenos para decir es que esa mujer va a tener perdón de dios en serio ustedes creen que va a tener perdón de dios para mí el arrepentimiento llega cuando el hombre transforma su pensamiento por esa razón el título del mensaje con que salimos en youtube jesús el falso mesías según la religión porque si jesús el cristo juece el verdadero cristo para la religión entonces harían lo que cristo enseñó pero cristo vino a enseñar todo lo contrario a lo que los religiosos enseñan porque los religiosos tienen por padre al dios al señor a jehová a yahweh el dios asesino el dios ladrón el dios homicida que encuentran ustedes en el antiguo testamento muchas personas ni siquiera son capaces de comprender qué significa ser un homicida un homicida es exactamente lo que ustedes encuentran en su texto bíblico cuando dice ve pues y hiere a amaleque y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él mata a hombres eso es lo que hace que el dios del antiguo testamento sea un homicida porque si en verdad juece dios porque no mata él con su propio poder porque usted tiene que matar en nombre de dios por esa razón el maestro nos deja una gran lección en juan juan capítulo 16 y si ustedes quieren vayan a verlo juan capítulo 16 y dice esto estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a dios acaso no es un gran mensaje esto que dejó el hermoso jesús al decirle a los hombres viene la hora cuando cualquiera que les dé muerte pensará que rinde servicio a dios pero no es lo que estaba pasando en primera de samuel capítulo 15 acaso estos hombres no pensaban que le estaban dando servicio a su dios al escuchar su voz que dice ve y mata a hombres ve y mata a mujeres ve y mata a niños ve y mata aún a los de pecho acaso no es una prueba contundente que hace que jehová sea el homicida porque ustedes dirán es que es la justicia de dios ah bueno entonces deja que sea el que quite la vida a los de pecho sea el que quite la vida a los niños porque tienes que manchar tu mano con sangre porque piensas que estás dando servicio a tu dios pero es al diablo pero es a satanás pero es a jehová pero es a yahweh pero es al señor dios del antiguo testamento que estás sirviendo por esa razón jesús el falso mesías según la religión y por qué según la religión es falso mesías porque si jueces verdadero comprenderían su mensaje hablarían de su mensaje pero no hablan de su mensaje por cuanto no encuentra cabida en el corazón de ellos pruebas contundentes de que la religión dice que jesús es un pecador pues hay muchísimos al pasar jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo rabí quien pecó este o sus padres para que haya nacido ciego respondió jesús no es que pecó este ni sus padres sino para que las obras de dios se manifiesten en él para que las obras de dios se manifiesten en él yo por eso les digo ustedes dirán francisco pero ese capítulo ustedes ya lo leyeron sí pero hoy hay un mensaje para usted en este capítulo porque si ustedes analizan dice respondió jesús estoy en el versículo tres respondió jesús no es que pecó este ni sus padres que no es por el pecado sino por la maldad de jehová y usted dirá pero ya que tiene que ver jehová en toda esa historia pues usted lo va a ver a continuación porque jehová para poder maldecir a las personas da esta enseñanza dice en el versículo comencemos con el versículo 18 si usted no guarda los mandamientos de jehová supuestamente pero vamos a ver yo creo que ya el mensaje comenzó a llegar gracias a ustedes por la espera en el cual nuestro hermoso padre comienza a darnos el mensaje para poder decirles a ustedes que ustedes lo puedan comprender gracias también a nuestro amado Ismael que ya está con nosotros gracias amado por siempre tomarse el tiempo venir a compartir este principio es el que todas las personas deben de comprender todas las personas que adoran al Dios del Antiguo Testamento deben comprender este principio cualquiera cualquiera que guardare toda la ley cualquiera que guardare toda la ley pero ofendiere en un punto no sé si alguien entendió eso solo se necesita ahí están los 10 mandamientos pero si usted ya mintió significa que usted ya ofendió en un punto si en los 10 mandamientos dice que debes santificar el séptimo día y que es santificar pues dicen que es no hacer nada porque eso es lo que enseña porque para comprender este mensaje hace falta que los seres humanos manejen este libro pero de arriba para abajo de izquierda a derecha si usted no lo maneja usted tiene grandes problemas mucha gente viene y dicen Francisco es que la ley de Dios es es santa ah que bueno dígame los 10 mandamientos y comienzan ni siquiera los 10 mandamientos se saben de memoria pero la ley de Jehová eran 613 más los 10 que acaban de agregar llegan a 623 pero si son tan buenos porque usted no se lo sabe de memoria no se haga el ridículo afirmando lo que no tiene por eso la mayor parte de impastores tienen grandes problemas conmigo porque comienzan un diálogo diciendo es que la ley de Dios es buena estoy de acuerdo con que la ley de tu Dios es buena hagamos la prueba si efectivamente lo conoces dígame los 10 mandamientos pero por qué Francisco se lo sabe si Francisco dice que no son buenas es que para poder afirmar algo se necesita conocerlo usted no puede decir esa mujer no sirve pues si usted nunca ha estado con ella pero tampoco puede decir que esa mujer es una gran mujer si usted no ha convivido con ella o sea que en otras palabras ninguna persona puede afirmar algo de alguien sin nunca haberla conocido para poder decir que es bueno y que es malo usted tiene que tener todo el conocimiento acuérdate del día de reposo para santificarlo y eso que significa para derramar sangre pero como ustedes dicen que lo que significa es que es bueno seis días trabajarás y harás toda tu obra más el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios ahora escuchen no hagas en él obra alguna que no tengo que hacer ninguna obra y quienes no deben hacer nada entonces voy a poner a mis trabajadores a hacerlo entonces dice tú ni tu hijo ni tu hija ni tu siervo ni tu criada ahora y usted ya tiene un gran problema porque el no hacer nada significa que tú no puedes hacer nada ni tus hijos ni tus hijas ni tus esclavos ni tus trabajadores pues no sea retardado mental porque muchas personas dicen y que es un siervo es una persona que trabaja para usted pero en ese entonces se hablaban de esclavos y hoy las personas dicen es que no somos esclavos entonces porque usted no puede decirle a su patrono yo no quiero trabajar hoy usted sigue siendo esclavo porque mientras que un hombre gobierne tu vida yo por eso dije las empresas como que ya no son para mí y porque las empresas ya no son para mí porque de alguna manera me quitan la paz me quitan el tiempo me quitan el derecho de pensar no hagas en él obra alguna tú ni tu hijo ni tu hija ni tu siervo ni tu criada pero cuantos templos de cuatro paredes aquí en guatemala que dan acción de gracias ellos están en el culto alabaré alabaré me gozaré me gozaré alabaré a mi señor y viene el predicador es que ustedes recibirán bendición si ustedes ponen por obra la ley de dios pero ellos jamás les van a hablar de las maldiciones porque ustedes son malditos en tanto que él está predicando y porque ustedes son malditos porque ustedes le están preparando la comida a ese idiota que está predicando ustedes están en la cocina preparando el alimento para ese que está diciendo que ustedes van a ser benditos si obedecen la ley de jehová su dios pero mientras que él está predicando que la bendición es por obedecer la ley ustedes están desobedeciendo esa ley porque ustedes le están preparando de hartar a ese hombre por esa razón se acabó la mentira se acabaron las mentiras y la única manera es que usted comprenda pero quienes más no pueden hacer nada ni tu bestia ni tu extranjero que está dentro de tus puertas ese es el no hacer nada no hagas en ella obra alguna y por qué me traje yo este pensamiento porque la mayor parte de personas dicen que sólo algunas personas son malditos y que ellos efectivamente ellos sí son benditos pero para comprender qué es estar bendito y qué es estar maldito es comprender cualquiera que guarde cualquiera que guardare toda la ley pero ofendiera en un punto se hace culpable de todos entonces en tanto que el impostor está en el púlpito diciendo bendito serás tú bendita tu canasta tu arteza de amasar Jehová tu Dios te pondrá por cabeza y no por cola pero lo que realmente está haciendo es maldiciendo a los que están trabajando en la cocina pero quiénes son estas que trabajan en la cocina las esposas de todos los mensos que están escuchando a este señor hablando porque este jamás les va a decir a ustedes que tan sólo infringir una les hace acreedor de tantas maldiciones de Jehová por esa razón si en verdad ustedes de verdad dicen que cumplan la ley entonces cuando ustedes preparan actividad el día sábado no le den de hartar a ese predicador díganle aquí nosotros observamos la ley de Jehová y no tener derecho de hartar y como viniste manejando ahora te vamos a matar porque dice que no tienes que hacer ninguna obra en día sábado pero el predicador siempre dirá es que eso era en el antiguo pues entonces todo lo de antiguo ya no sirve porque el predicador mismo está diciendo que eso era en la antigüedad por esa razón ustedes tienen que ser rápido de pensamiento porque si ustedes no comprenden lo que yo digo ustedes están muertos la ley de Jehová es buena si pues entonces el sábado cuando usted venga un pastor manejando párenle el carro y apedrenlo mátelo es que eso era en el pasado pues entonces todo el antiguo testamento era en el pasado y por eso es que mataron a Jesús por esa razón primero tienen que comprender ustedes esto cuando ustedes ya lo comprenden y dicen cualquiera que guardare toda la ley pero ofendiera un punto se hace culpable entonces todos ustedes ya son culpables porque todos ustedes en toda su poca vida que han vivido siempre han transgredido el séptimo día entonces ustedes deberían de comprender mi mensaje porque ustedes son pecadores según ustedes porque ustedes no saben quiénes son los pecadores y por qué traje esto a la memoria y qué tiene que ver con lo que estoy leyendo porque primero usted tiene que comprender que el que ofende un solo punto se hace culpable de todos y qué pasa cuando soy culpable pues que sos maldito y cuáles son estas maldiciones que Jehová dice maldito el fruto de tu vientre y esto qué significa en español que tu hijo nacerá ciego que tu hijo nacerá cojo que tu hijo nacerá manco porque sos porque sos maldito entendiste qué bueno que entendiste pero como a Jesús le hicieron una pregunta quién pecó este quién pecó este este ciego pecó o sus padres entonces la primera premisa es si fueron sus padres entonces por esa razón nació ciego o sea que lo que a Jesús le están diciendo es maestro este que pecó fue él el que pecó para que haya nacido ciego porque deutronomio capítulo 28 en el versículo 28 dice Jehová te herirá anótenlo Jehová te herirá apútenlo así Jehová te herirá con ceguera pero ese es el resultado de tu pecado por eso ellos preguntan señor quién pecó este este fue el que pecó o sus padres pero porque hay dos cosas importantes porque necesitamos comprender ellos lo que querían saber era que el maestro le dijera fueron sus padres o sea que es maldito el fruto de tu vientre pero si el maestro contestaba este fue el que pecó entonces se aplica el versículo 28 Jehová te herirá con ceguera pero qué dijo el maestro dice el maestro ni sus padres no es que este pecó versículo 3 respondió Jesús no es que este pecó ni sus padres sino para que las obras de Dios se manifiesten en él márquenlo vamos a marcarlo con amarito no sé si ustedes entendieron o sea que el maestro lo que está diciendo es que esta obra de Jehová te herirá con ceguera que esta obra de Jehová maldito el fruto de tu vientre lo que el maestro está diciendo no son las obras de Dios porque el maestro dice no es que este pecó ni sus padres sino para que las obras de Dios se manifiesten en él y cuál es la obra de Dios que se manifestó en ese hombre cuando el maestro decide hacer misericordia con ese hombre me es necesario hacer las obras del que me envió entre tanto que el día dura la noche viene cuando nadie puede trabajar entre tanto que estoy en el mundo luz soy del mundo dicho esto escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo ve a lavarte en el estanque si lo he que traducido es enviado fue entonces y se la voy regresó viendo entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían no es este el que se sentaba y mendigaba unos decían él es y otros a él se parece él decía yo soy y le dijeron cómo te fueron abiertos los ojos continúa diciendo en el versículo 11 respondió él y dijo aquel hombre que se llama jesús hizo lodo me untó los ojos y me dijo ve al siloé y lávate y fui y me lavé y recibí la vista entonces le dijeron dónde está él dijo no sé en el versículo 13 demuestra lo que yo les dije jesús el falso mesías según la religión jesús un pecador según la religión y por qué dije eso porque escuchen lo que dicen los fariseos llevaron ante los fariseos al que había sido ciego y era día de reposo cuando jesús había hecho lodo y le había abierto los ojos hizo lodo y eso qué qué significa eso significa que contradijo a jehová porque jehová dijo no hagas en él obra alguna pero qué pasó con el maestro hizo lodo en otras en otras palabras hizo algo entonces escuchen me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo significa que él también se fue a lavar hizo algo entonces algunos de los fariseos decían y qué es lo que decían vamos a marcarlo con rojo porque para que ustedes puedan visualizar qué es lo que estoy leyendo y no van a estar diciendo es un hereje ese hombre no procede de dios o sea que no procede del diablo porque el diablo fue el que dio los diez mandamientos yo ya les dije porque no guarda el día de reposo y este día para ellos era tan importante pues por cuanto ellos pensaban que servían a dios otros decían cómo puede un hombre pecador escucharon cómo puede un hombre pecador hacer estas señales y había disensión entre ellos comprendieron ahora sí entendieron pero entendieron qué fue lo que dijo el maestro aquí no es que pecó este ni sus padres sino para que las obras de dios se manifiesten en él y cuál fue la obra de dios que se manifestó en ese hombre esto dicho esto escupió en tierra e hizo lodo con saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo ve a lavarte en el estanque de siloé fue entonces y se lavó y regresó viendo esto es lo que se conoce como la obra de dios la obra de dios que se manifestó en ese hombre es que ese hombre que nació ciego ahora podía ver todas las maravillas que usted también está viendo en este momento o sea que a mí y qué bueno verdad verdad que sí es bueno ver al que está frente de nosotros ve a tu pareja a tus hijos esa es la obra perfecta de nuestro padre pero esta obra deja en claro que lo que dijo el maestro respondió Jesús no es que pecó este ni sus padres sino para que las obras de dios se manifiesten en él y cuáles fueron las obras de dios que se manifestaron en ese hombre ciego es que él fue a lavarse después de que le pusieron lodo en los ojos y regresó viendo regresó viendo y cuál es la obra de jehová maldito el fruto de tu vientre cuál otra obra de jehová jehová te herirá con ceguera por esa razón para la religión Jesús es un falso mesías para la religión Jesús el Cristo es un pecador y hasta el día de hoy sigue siendo lo mismo porque ellos le dicen a usted que estos diez mandamientos son la ley de dios y en tanto que la religión diga que los diez mandamientos son del padre verdadero están despreciando a cristo ahora sí gracias a ustedes vamos a dar la bienvenida a nuestro amado hermano ismael ramírez dispense amado que me había entrado en inspiración gracias amado por estar con nosotros qué bueno hermano chico buenas tardes buenas tardes buenas noches a todos los hombres en sus hogares gracias por estar aquí ya saben hoy es un viernecitos alegre y el cuerpo lo sabe qué bueno qué bueno que usted se encuentra con nosotros obviamente yo sé que nuestro hermano chic va ya tiene todo asentadillo aquí pero yo voy a regresar tantito puesto que verdaderamente si usted no ha visto el video del cual el hermano chic comenta ahora si escuche la palabra yo le urgo a usted que mande a pedir porque cuando usted lo pueda ver con sus propios ojos entonces va a poder comprender detalles de lo que el hermano chic está hablando y por qué voy hoy este es el momento apropiado para hablar de ciertas cosas mire amigo mío yo sé yo sé lo que a usted le dicen y lo que usted habla y comenta tras cámaras tras bambalina en su hogar en una espantosa iglesia rodeado de espantosos líderes religiosos y déjeme decirle a usted que a usted que a usted todo el tiempo le lee en este que dice no juzguéis para que no seáis juzgados y yo sé que ustedes se la han llevado ahí mucho tiempo e incluso algunos que dicen ser de la luz también a cada rato lo traen a la memoria porque verdaderamente todavía no han podido sacar de ellos el conocimiento verdadero por eso es muy fácil decir yo soy de la luz pero es usted verdaderamente de la luz o solamente repite lo que dice otro sin poderlo usted comprender porque le digo esto bueno pues porque mire hay un hay una parte hablando de la ley como mencionaba el hermano que dice honra a tu padre y a tu madre y vamos a detenernos en ese pedazo de acuerdo a lo que se testifica de acuerdo a lo que se ve en el video me pregunto yo me pregunto yo cuando usted ya lo pueda ver que buena madre es esa está escrito honra a tu padre y a tu madre entonces que debe hacer la muchachita debe honrar a tan distinguida mamá o a tan distinguido papá como lo mencionaba el hermano son dos personas una se encarga de tomar el video muy fresco como una lechuga y la otra persona se encarga de aterrorizar a una hermosa niña pero no olvide usted honra a tu padre y a tu madre entonces es la hora en que usted hoy se tiene que cuestionar y preguntar ya estamos hasta hasta al copete de la mentira y la hipocresía de muchos de ustedes que dicen ser de la luz y ni tan siquiera piensan lo que dicen solo escupen porque lo pueden hacer pero vamos a tumbar todas esas mentiras que se han dicho por mucho tiempo ya honra a tu padre y a tu madre bueno cuando usted vaya y vea el video venga usted y traiga su opinión y dígame usted a mí que si no es una muy buena madre la señora dígame usted a mí que si no es una excelente madre la señora por lo consiguiente hay que honrarle no cree usted porque digo cuando usted regrese después de ver el video yo no creo que usted se vaya a atrever a decirme que no es una excelente madre por eso amigo mío vea usted el video posteriormente también dice también dice Jehová maldito el fruto de tu diente y ahí no me van a ustedes a poder negar después de ver el video que ese fruto es una maldición es una maldición para esa excelente madre para esa madre ejemplar esas madres que cuando llega el día 10 de mayo todos los que la rodean sus amigos de Facebook sus amigos de las redes sociales sus amigos admiradores de ella han de venir con un ramo de rosas una tarjeta unas buenas palabras y decirle feliz día de la madre porque una madre así no se merece más que honores tras honores tras honores tras honores así de esa manera siga usted honrando a la madre al padre porque así se lo indicó Jehová de esa manera seguirá usted sumido seguirá usted en el suelo postrado tragando el maná que Jehová le dio así amigo mío de esa manera usted va comprendiendo cuando usted vea ese video no diga no diga por favor no venga usted y diga que yo no me expresé adecuadamente por favor un hombre como yo lo que más me sobra es la elocuencia la finura y la textura de hombre por favor escuche usted dice honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra dice tu padre tu Dios Jehová de los ejércitos así que después de que usted vea el video aplauda muchos aplausos muchas fanparrias mande usted mucho reconocimiento a esa excelente madre hágame el favorcito de hacer eso ahora bien de ahí nos vamos y nos metemos en el texto bíblico escuche usted porque los engañan muy fácil son baratos como su padre Jehová muy baratos los disques de la luz los disques de la luz dice así se lo voy a leer con calma para que de esa manera vaya acomodándose despacito en aquel tiempo se llegaron a los se llegaron los discípulos a Jesús diciendo quien es el mayor en el reino de los cielos y llamando Jesús a un niño a un hermoso niño lo puso en medio de ellos y dijo de cierto os digo que si no os convirtáis y fuerais como niños no entraréis en el reino de los cielos así que cualquiera que se abajare como este niño este es el mayor en el reino de los cielos y cualquiera que recibiere a un tal niño en mi nombre a mí me recibe y cualquiera que hace tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le anegase en lo profundo del mar hay del mundo por los escándalos porque necesario es que vengan escándalos más hay de aquel hombre por el cual viene el escándalo usted acaba de leer acaba de oír lo que yo le acabo de expresar de su texto bíblico pero como usted dice que hay que honrar al padre y a la madre pues hay que hacer lo que usted sabe porque verdaderamente que vale un niño que importa un niño ya ven que ustedes los papás son muy sabios son muy amorosos están llenos de amor entonces ya sabiendo ello vaya usted y mire el video le daré la segunda amigo mío para ayudarle en su tardo pensamiento lo que yo hago lo que yo hago lo he dicho y lo he expresado en otras ocasiones lo hago por los hermosos niños a diferencia de usted que ya es un hombre crecido a diferencia de usted que ya ha vivido la vida y vagado por la vida dice así y jesús dijo no se lo prohibáis no disculpas disculpas dice así y cualquiera que fuere piedra de tropiezo a uno de estos pequeñitos que cree en mí mejor le fuera que se si se le atase una piedra de molino al cuello y fuera echado en el mar porque usted necesita saber esto vaya a ver el video y prepare sus palmas de su mano para que aplauda a usted prepare usted su garganta para que grite a los cielos y que diga usted gracias Jehová gracias Jehová porque tú eres el Dios todopoderoso gracias para que usted verdaderamente saque lo que usted tiene dentro de su corazón adelante hermano Chico adelante gracias hermano gracias y bueno del video en cuestión que estamos hablando realmente no lo podemos publicar aquí en en youtube así es que ese video lo tienen que solicitar ustedes si lo quieren ver a través del signo más 502 58 80 87 61 y que con todo gusto les haremos llegar en cualquier parte del mundo donde usted se encuentre guarde ese número signo más 502 58 80 87 61 y es válido para todo el mundo 502 58 80 87 61 solicite el video en cuestión ya que va a ir con un mensaje y por favor amados todas las personas que deben recibir ese video deben proclamarlo porque ese video es muy muy bueno para despertar la conciencia del ser humano dicho esto gracias gracias a cada uno de ustedes por estar con nosotros en esta transmisión bueno habíamos comenzado la transmisión con 56 mil 40 suscriptores creo en este momento tenemos 56 mil 43 así es que gracias gracias anoche llegamos a los 56 mil significa que ya vamos a llegar a 56 mil 100 mañana comenzaremos si va a haber transmisión con 56 mil 100 suscriptores estoy seguro que así será así es que gracias gracias a cada uno de ustedes por formar parte de este gran equipo en el cual llevamos conocimiento a todo el mundo ahí está Brandon diciendo que Jehová es Dios bueno Brandon vamos a hablar un momento con usted si usted quiere entrar al en vivo véngase y yo escribe un mensaje Brandon ahí está mi número en pantalla escribe un mensaje ahí y bueno queremos compartir con para poder compartir con Brandon un momento si realmente tiene conocimiento no tenga ningún temor venga a visión celestial escribe un mensaje ahí en mi en mi número signo más 502 58 80 87 61 hablemos un momento de Jehová el todopoderoso porque para ellos Jesús es el falso Mesías y estoy seguro que para Brandon Jesús ha de ser el falso Mesías y aunque en su corazón diga que lo ama lo odia por esa razón todo aquel que odia a Cristo ama a Jehová porque no se pueden amar son contraposición y eso que significa que las acciones de Jehová son totalmente contrarios al de Jesús el Cristo nuestro amado Ismael compartía con nosotros su conocimiento pero vamos a ir por el lado de que Jehová es el todopoderoso imaginemos por un momento que Jehová es todopoderoso si Jehová es todopoderoso regresando con el análisis anterior encontramos esto lo voy a poner en pantalla yo creo que Brandon es un hombre inteligente y ha de copiar ya el número entonces vamos a quitar para que no afecte la exposición bueno ahí está vamos a ir a nuestro texto bíblico Brandon usted afirma que Jehová es el padre de Jesús pues entonces para eso usted tiene que aceptar que es un todopoderoso entonces la pregunta es si Jehová es Dios todopoderoso porque para matar a estas personas tuvo que recurrir a un hombre solo con el hecho de usar a un hombre para dar muerte a otros seres necesariamente usted tiene que preguntar Jehová es el todopoderoso entonces no cree usted Brandon que es mucho más fácil que el mismo Jehová sea quien ejecute su juicio por cuanto si es Dios y pecaron contra él no cree usted Brandon que es mucho más fácil mandar él mismo una pestilencia que toda la gente se muera no es más fácil que el mismo Jehová quite la vida a todas esas personas porque involucrar a otras personas en la obra perversa que usted va a realizar esto es lo que demuestra que Jehová es un inútil por esa razón las obras de Jehová son totalmente contrarias a la de Jesús el Cristo en tanto que Jesús el Cristo ustedes escucharon dejad que los niños vengan a mí no se los impidáis sin embargo contrario a Jehová encontramos que dice ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él mata a hombres mata a mujeres mata a niños mata a un los de pecho que Dios todopoderoso hace semejante aberración que Dios todopoderoso tiene que utilizar a un hombre para matar que Dios todopoderoso debe usar a un hombre para destruir que Dios todopoderoso y no solo eso sino toda la tesis que Brandon sostienen es que estos eran pecadores pero entonces la siguiente pregunta es que Dios tan poderoso tan todopoderoso manda a matar vacas ovejas camellos y asnos que pecado tienen los animales por esa razón Brandon sigue siendo un animal que no comprende no razona pero esto no es ni siquiera importante a lo que usted va a ver a continuación estoy seguro que Brandon no estuvo cuando compartimos jueces capítulo 5 versículo 23 en jueces capítulo 5 23 encontramos al Dios de Brandon un Dios inútil un Dios mediocre escuche Brandon lo que dice su texto bíblico maldecir a meros dijo el ángel de Jehová maldecir severamente a sus moradores la mayor parte de religiosos dicen que el ángel de Jehová era el mismo Jesucristo pero dicen Jesucristo y nosotros estamos hablando de Jesús el Cristo y cuál es la diferencia entre Jesús el Cristo y el tal Jesucristo hay una gran diferencia Jesús el Cristo fue el que enseñó bendecid y no maldigáis bendigan ustedes aquellos que los maldicen esa fue la enseñanza de Jesús el Cristo pero también Jesús el Cristo su texto bíblico dice que es el mismo de ayer de hoy y por los siglos de los siglos si Brandon dice que Jesús el Cristo era el ángel de Jehová entonces no cumple con esa condición de que era el mismo de ayer de hoy y por los siglos de los siglos y por qué no pues porque aquí está diciendo que hay que maldecir pero viene a nosotros y dice bendigan ustedes a los que los maldicen entonces ese tal Dios necesariamente tiene un problema igual que Brando problema de amnesia pero el problema de ese Dios del antiguo testamento es que necesita ayuda de hombre como en el caso de Brando que tiene que estar texteando en favor de Jehová porque Jehová es un inútil para poder traer un mensaje y escribirnos a nosotros eso es lo que demuestra que Jehová es un inútil por esa razón dice el ángel de Jehová maldecir a Meros dijo el ángel de Jehová maldecir severamente a sus moradores ahora escuche Brando usted que dice que el Dios del antiguo testamento es Dios pues entonces que Dios más miserable porque dice que necesita ayuda dice que necesita socorro y para los testigos de Jehová les vamos a traer la biblia traducción del nuevo mundo de los testigos de Jehová porque en este en este libro imagínense cómo lo presentan jueces jueces capítulo 5 versículo 23 mire lo que dice la biblia de los testigos de Satanás aquí se dice testigo de Jehová fue lo mismo no se asusten maldigan a Meros dijo el ángel de Jehová si maldigan a sus habitantes porque no vinieron en ayuda de Jehová en ayuda de Jehová con los poderosos guerreros no sé si Brandon tiene inteligencia por esa razón usted que nos está escuchando por el mundo y usted está en una enfermedad usted está pasando momento difícil y usted ha estado clamando a Dios pero su padre es Jehová es Yahweh el Dios el Señor del Antiguo Testamento usted tiene grandes problemas ese tal Dios no lo va a poder ayudar porque lo único que puede hacer es maldecir tu vida es el que te tiene postrado ahora como fue que te llegó la maldición a través de Brandon a través de los líderes religiosos por esa razón es importante que ustedes comprendan que personas como Brandon que carecen de inteligencia y materia gris para que Brandon pueda seguir escribiendo necesariamente que les responda esto porque Jehová pide ayuda a los habitantes de Meros para poder acabar con los guerreros poderosos como como va a responder Brandon a esto por esa razón estas personas no tienen materia gris porque ni siquiera pueden responder su propio texto bíblico maldigan a Meros dijo el ángel de Jehová si maldigan a sus habitantes porque no vinieron en ayuda de Jehová en ayuda de Jehová con los poderosos guerreros ese es el Dios mediocre el Dios inútil de los testigos de Jehová estoy en la página jw.org ahí consiguen ustedes la biblia traducción del nuevo mundo de los testigos de Jehová y el ángel de Jehová dice maldigan a Meros y a sus habitantes porque no vinieron en ayuda de Jehová como que Jehová necesita mi ayuda en qué mente perversa cabe que Jehová necesita mi ayuda y en la reina Valera 1960 dice maldecida a Meros dijo el ángel de Jehová maldecir severamente a sus moradores porque no vinieron al socorro de Jehová que cuando Jehová clamó por auxilio cuando Jehová clamó por ayuda los habitantes de Meros no vinieron y por tanto ahora pide maldición para ellos y que fue lo que enseñó Jesús bendigan ustedes y no maldigan a qué creen ustedes que viene Brandon aquí a bendecirnos a nosotros no a recordarnos lo mismo que le dijeron al maestro porque Brandon es el mismo que llama endemoniado a Jesús el Cristo y si ustedes quieren prueba contundente ahí su texto bíblico lo dice os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera o que os mate pensará que rinde servicio a Dios acaso no creen ustedes que Brandon piensa que está sirviendo a su Dios cuando dice es que ustedes son endemoniados pero que dice su texto bíblico que los escribas y fariseos exactamente eso fue lo que dijeron del maestro Juan capítulo 10 versículo 20 muchos de ellos decían de quien de Jesús el Cristo demonio tiene y está fuera de si porque le oís acaso Brandon no está haciendo lo mismo decir porque ustedes escuchan a los de visión celestial están endemoniados porque traemos el mismo mensaje que trajo Jesús el Cristo y el propósito nuestro son las mismas acciones que la de Jesús el Cristo dar de comer a un montón de gente que no tiene que comer por esa razón gracias a todos aquellos que enviaron su fotografía sus videos de su buena acción pero también gracias a aquellos que mandan videos donde demuestran que Jehová es el padre de ellos porque toda perversidad viene de Jehová toda maldición viene de Jehová por esa razón dicen de Jesús que era un pecador quedamos en eso verdad donde dice entonces algunos de los fariseos decían ese hombre no procede de Dios lo mismo que está diciendo Brandon estos no proceden de Dios y por qué porque ellos aman la muerte ellos aman la matanza porque es lo que su padre el diablo les ha enseñado por esa razón ellos nunca van a comprender que el bien es imposible que camina con la oscuridad por esa razón el maestro dijo estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo para que ustedes no tropiecen con las locuras de Brandon sino que ustedes sepan que ellos siempre han amado la muerte han amado la destrucción han amado las guerras pero el maestro dijo os expulsarán de los templos y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios acaso no piensan ustedes que Brandon en su pobre ignorancia está sirviendo a su Dios por supuesto él cree que tiene conocimiento de Dios pero lo que no tiene es capacidad para pensar para cuestionar y decir que Dios es el que manda a matar a niños de pecho y cuál es el pecado de los niños pero dirán lo que pasa es que es por los pecados de los padres pero ese que el 18 20 dice que el padre no llevará los pecados del hijo y que el hijo no llevará los pecados de su padre el pecador debe morir por su pecado y aplicando ese mismo texto a Jesús el Cristo entonces Jesús pues simplemente no murió por tus pecados comprenda eso si ustedes aplican Ezequiel capítulo 18 para los que mataron a Jesús y dicen en los templos que él murió por tus pecados pues entonces el mismo Jehová les está declarando en su propia cara que eso es una mentira por eso el título del mensaje con que salimos en youtube fue Jesús el falso mesías según la religión porque usted que adora a Jehová y viene usted a decir a nosotros que Jesús pagó por tus pecados Jehová lo echa a la basura con Ezequiel capítulo 18 versículo 20 por eso los rabinos judíos dicen ustedes no tienen conocimiento porque está escrito que nadie puede morir por los pecados de otro y ustedes salen con su jalada de que Jesús murió por los pecados de ustedes significa entonces que ustedes están contradiciendo a las enseñanzas de Jehová de Yahweh del eterno de los judíos porque la enseñanza de los judíos dice el alma que pecare esa morirá ahora marquen esto para las personas que dicen que Jesús es su señor y salvador pero para que pueda ser señor y salvador necesariamente tiene que ser alguien muy grande y Jesús el Cristo dijo que él era el padre Jesús el Cristo dijo que el espíritu que estaba en él era el espíritu del padre no os dejaré huérfanos dijo el maestro para que ustedes lo puedan comprobar porque ustedes si no se los no se les enseña con versículo tienen grandes problemas Juan capítulo 14 dice esto dice no os dejaré huérfanos no os dejaré huérfanos o sea que si yo me voy dice Jesús ustedes van a ser hijos sin padre pero para que ustedes no sean hijos sin padre vendré a vosotros o sea que en otras palabras Jesús el Cristo está enseñando algo maravilloso aquí Jesús el Cristo está enseñando que por esa razón hay una persona que está dando clases en tiktok supuestamente de biblia y dice él es que Jesús no puede ser el padre porque Jesús siempre habló del padre pero nosotros aquí les hemos dicho que Jesús es hijo por el cuerpo y es padre por el espíritu que estaba en él por eso Jesús hablando dice no os dejaré huérfanos o sea que lo que Jesús está diciendo si yo me voy ustedes se quedan huérfanos entonces que les está diciendo que ustedes son hijo pero que también él está diciendo tácitamente que él es el padre pero para comprender lo mejor dice vendré a vosotros o sea que si él está conmigo significa que yo no soy huérfano pero también significa que soy hijo y también significa que él es padre entonces para los que dicen que Jesús el Cristo pagó por sus pecados entonces de acuerdo a la enseñanza de Jehová es una mentira porque el hijo no llevará el pecado del padre o sea que Jesús no pudo llevar los pecados de los religiosos por esa razón la religión siempre ha considerado a Jesús como el falso mesías como en qué mente cabe Brandon protege la muerte protege la destrucción el robo el engaño la mentira pero no puede demostrar por qué dice que Jesús murió por sus pecados porque su mismo padre le dice o sea el mismo diablo le dice el hijo no llevará el pecado del padre y con eso acaban de tirar todo lo que han enseñado a la basura ni el padre llevará el pecado del hijo entendieron o sea que si le dicen a ustedes que Jesús le dieron muerte por tus pecados eso es imposible de acuerdo a las enseñanzas de Jehová por esa razón ellos son pecadores 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 hagan la prueba por eso le dicen al maestro cómo puede un hombre pecador hacer estas señales pero cuál es el pecado de Jesús que en día de reposo en día de reposo hizo hizo lodo puso en los ojos del ciego que había nacido ciego le dice ve a lavarte el hombre se fue al terminar de lavarse ya miraba entonces dicen ellos ese hombre no procede de Dios y por qué no procede de Dios porque no guarda el día de reposo y cuál es el día de reposo aquí equivale a sábado dice su nota y si nos vamos con los testigos de Jehová creo que se va a poner mejor vamos a ir con los testigos de Jehová para que ustedes se den cuenta yo siempre he dicho que si hay personas aquí que están muy cerca del conocimiento son los testigos de Jehová con la diferencia es de que ellos tampoco entienden lo que leen pero en este libro les aseguro que vamos a encontrar cosas que les va a ayudar a ustedes a comprender estamos en el versículo 16 dice así que los fariseos también se pusieron a preguntarle cómo había conseguido ver él les dijo me puso barro en los ojos yo me lavé y ahora puedo ver entonces algunos de los fariseos se pusieron a decir ese hombre no es de Dios porque no respeta el sábado ese hombre o sea Jesús el Cristo que hizo un bien al ciego destruyendo la maldición de Jehová de Deutronomio capítulo 28 que dice Jehová te herirá con ceguera Jesús que estaba destruyendo a ese Dios perverso con una acción contraria ahora dicen ese hombre no es de Dios o sea ese hombre no es de Jehová ese hombre no es de Yahweh ese hombre no es del Dios de los judíos porque no respeta el sábado otro ahora van miren la nota que ellos pusieron Éxodo capítulo 20 tiene seis días para trabajar y hacer todas tus tareas pero el séptimo día es un sábado para Jehová no hagas ningún trabajo ni tú ni tu hijo ni tu hija ni tu esclavo ni tu esclava ni tu animal doméstico ni el residente extranjero que viva en tus poblaciones por esa razón despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos aquí hay otra nota que más adelante lo vamos a leer dice otros decían pero cómo puede un pecador hacer milagros ahora cuál es el texto que ponen no no ponen otro texto así vamos a ver esta Juan 3 2 Juan 3 2 él fue a ver a Jesús de noche y le dijo Rabí sabemos que eres un maestro enviado por Dios porque ningún hombre puede hacer los milagros que tú haces si Dios no está con él en otras palabras aquí les están diciendo a ustedes que cuando Nicodemo le dice al maestro Rabí sabemos que has venido de Dios como maestro porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él pero ustedes son testigos Nicodemo no dio vista a los ciegos Nicodemo no hizo palpar a los mancos Nicodemo no dio el hablar a un mudo esas señales no lo puede hacer el que Dios no está con él entonces Dios está con él o no está con él si ustedes dicen que Dios está con él entonces necesariamente tienen que desechar a Jehová pero si ustedes dicen que Jehová es Dios pues simplemente Jesús es un pecador otros decían pero cómo puede un pecador hacer milagros así no se ponían de acuerdo y le volvieron a decir al ciego ya que fue a ti a quien le abrió los ojos qué dices tú de él el hombre les contestó es un profeta sin embargo los judíos no creyeron que él había sido ciego y ahora podía ver hasta que llamaron a los padres del hombre la pregunta es Jesús es un pecador para ti o Jesús es la perfección del cual el texto bíblico dice que vino para manifestar las obras del padre al mundo por esa razón dice cuando los discípulos le preguntaron rabí quien pecó este o sus padres para que haya nacido ciego respondió Jesús no es que pecó este ni sus padres sino para que las obras de Dios se manifiesten en él y cuáles fueron las obras de Dios que se manifestaron en ese hombre pues esto dicho esto escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo ve a lavarte en el estanque de siroé que traducido es enviado fue entonces y se lavó y regresó viendo y eso es lo que hizo que Jesús fuese llamado un pecador eso es lo que odian los religiosos de Jesús que haya venido a destruir las obras del padre de ellos los padres del homicida llamado Jehová el que manda a matar amado Ismael gracias hermano bueno yo quisiera sabiéndose que hay un pobre hombre llamado Brandon y le compartiré esto a Brandon para que a ver si a ver si le puede ayudar le ayuda a despertar mire amigo mío escucha usted usted ya para esta altura tuviese que haber oído que Jehová es tarde si usted no lo ha oído por algún motivo pues déjeme decirle que Jehová es tarde lo dice en su texto bíblico pero ¿qué significa tarde? tarde significa torpe lento inhábil incapaz burro tonto bobo sonso infame vil idiota tarado impacto entre muchas cosas más ahora si tú dices que Jehová es todopoderoso entonces tú te haces igual que Jehová por lo consiguiente todas las palabras que te acabo de mencionar aplican para ti así de sencillo es esto quizás tú te digas en este momento no pero yo no soy nada de ello seguro seguro estás tú podrás decir no pero yo yo he leído la Biblia mi hermano te acaba de te acaba de compartir de ser generoso contigo y darte la cita de jueces 523 amigo mío vaya usted a leer con calma y aprender quién es Jehová pero si tú te consideras tardo torpe lento inhábil incapaz burro tonto bobo sonso infame vil idiota tarado infatuo por eso sigues a Jehová solamente las personas tardas siguen aquí ahora ese mismo Dios el mismo Dios tardo y torpe y lento ese mismo Dios es el mismo Dios de los testigos de Jehová el mismito es el mismito Dios de los católicos el mismito es el mismito Dios de los protestantes el mismo es el mismo Dios de los evangélicos el mismo es el mismo Dios de los mormones idéntico el mismo el mismo Dios de todos los judíos el mismo Dios de los islámicos o sea que todos ustedes sin importar la denominación a la que usted pertenezca ese ese es el mismo Dios por eso si usted dice yo no me considero con esos adjetivos calificativos bueno entonces si es así escuche la voz del maestro porque el maestro es toda sabiduría toda comprensión todo entendimiento toda inteligencia toda astucia por eso no hay torpeza en el maestro la torpeza está con el torpe de Jehová y con todos sus seguidores la astucia del maestro no tiene nada que ver con la torpeza la sabiduría del maestro no tiene nada que ver con la lentitud de Jehová ahora ese mismo Dios judío no sirve para nada así como lo oyes y porque estoy tan seguro porque tu Dios judío no pudo hacer nada aún por sus propios profetas ni tan siquiera por ellos pudo hacer algo y el pueblo que había elegido para que fueran al lugar donde fluye la miel y la leche a donde los llevó a un desierto a matarlos de hambre y hasta el día de hoy tu pueblo Israel tu pueblo judío siguen viviendo en un desierto para que vean como como son de bobos como son de lentos de sonsos y que todavía no se pueden dar cuenta aún en este tiempo y conste que tienes redes sociales que tienes google maps que tienes maneras sofisticadas de poder ver donde se encuentra la cochinada del pueblo de Israel entonces no tienes excusa para que digas yo no sabía pues ya lo sabes yo no comprendía pues ya lo comprendes la razón por la que la gente es torpe tarados lentos inhábiles incapaces tontos sonsos infames idiotas viles y patos es sólo por una razón porque ese dios lento jehová les dio esa carga ese es el motivo ahí está en tu texto bíblico te lo dice claro que él es el que te hizo inhábil el que no te dio inteligencia porque ese estudio barato es la ignorancia amigo mío por esa razón el diálogo nuestro no lo comprenden porque no pueden ustedes ni tan siquiera tomarse un minuto para analizar para pensar meditar la cochinada de tu dios barato sólo porque alguien te dijo en algún momento de la vida que era todopoderoso tú lo creíste como un bobo como un sonso como un tardo sólo porque alguien te dijo a ti que ese dios barato era todopoderoso por eso lo creíste por eso te has postrado a él por eso andas comprándole amor por eso andas como perrito faldero tras de él rogándole que te perdone gritándole gritándole que ya te arrepentiste es por eso ese dios barato te trae de aquí para allá y de allá para acá por eso es que no comprendes lo que pasa en este mundo porque ese dios barato te hizo tardo te hizo lento por eso escucha al maestro a el único y tampoco el maestro es su hijo ya te dije por qué porque el maestro es toda sabiduría y jehová le da miedo la sabiduría jehová tiembla con la sabiduría jehová suda con la sabiduría por eso no tiene nada el pobrecito ese es el motivo por el que es inseguro ese es el motivo por el que muchas personas hacen el mal porque sirven al dios del mal sirven a satanás que se llama jehová sirven al espíritu de satanás que se llama espíritu santo sirven a los profetas de satanás por esa razón ustedes no comprenden porque alguien te dijo en algún momento de tu vida que jehová era dios y no lo es que jehová era todopoderoso y no lo es y prueba de ello es que yo estoy hablando y te estoy diciendo que es una cochinada de dios porque no es dios es un ángel barato por eso amigo mío usted tiene que comprender todos le invocan por la ignorancia que hay en usted porque alguien le dijo que era dios porque alguien le dijo que era todopoderoso haz la prueba como alguien te agarró de tonto y te quitó tus diezmos como alguien te agarró de tonto y te quitó tu dinero y te puso a que le sirvieras y te llama siervo o sea borrego o sea animal y por eso te postras ante los otros hombres y tu pastor tu impastor tu ursapastor te domina y te pone el pie encima en el cuello y te dice que te humilles si quieres ser un ser libre levántate amigo mío levántese señora y no importa cuántas veces digas que somos herejes no importa cuántas veces digas que blasfemamos ni tu nombre hereje ni tu nombre blasfemia sirve para nada tampoco porque tú no tienes poder por eso estás aquí viéndonos a nosotros porque crees porque no puedes vivir sin estos seres adelante hermano gracias gracias amado gracias gracias por compartir con nosotros sabiduría del padre porque efectivamente yo creo que solo en el amor se puede transmitir el conocimiento escuchaba una persona que decía es que hay que dar hay que dar de gracia lo que de gracia hemos recibido y entonces pregunto y en donde estás porque te fuiste de visión celestial porque si de gracia debes dar pues aquí deberías estar contento dando de gracia y eso es algo que la gente debe comprender que nuestro pensamiento es mucho más que el pensamiento de la mayor parte de personas que no logran comprender qué significa dar de gracia porque de gracia has recibido de gracia es poner la cara para poder decir a otro levántate y no es por el beneficio nuestro pero también es por gracia que aquel que dice yo me quiero unirme a visión celestial yo también quiero apoyar a un necesitado eso también es dar de gracia por esa razón solo aquel que actúa puede hablar y decir que hay que dar de gracia lo que de gracia se ha recibido decía una persona en el comentario y dice esto me centro en el tema hay de los que desean el día de Jehová será de tinieblas y no de luz el hermano Chik dice que Jehová es Satanás porque Jehová traerá destrucción sobre la tierra en Egipto Dios envió al ángel de la muerte a la tierra a cumplir una orden a los que desobedecieron a Dios escuchen eso pero miren ustedes lo que pasa con Jesús Jesús el Cristo le querían darle muerte en donde en Jerusalén o en Belén donde había nacido y donde fue que se le guardó su vida en Egipto no se dan cuenta ustedes que el que mata destruye roba es el mismo que llegó a matar allá en Egipto pero alguien que quiso preservar la vida de Jesús el Cristo para poder hacerlo lo tuvo que enviar a donde a Egipto son cosas que las personas deben comprender analizar en el transcurso de todo lo que nosotros hemos hablado pero aquí hay algo muy bueno para todos los amados y espero que lo puedan comprender el maestro en esta en este mensaje y en esta versión dice y si hacéis bien a los que os hacen bien que mérito tenéis y yo creo que este es un problema para todos los seguidores de Jehová Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos tus enemigos vendrán por un camino y por siete caminos huirás delante de ellos pero he visto personas que testifican que Jehová es Dios y cuando vinieron sus enemigos ya no hallaban ni dónde llegar escuchen ustedes por esa razón yo testifico que Jesús el Cristo es el conocimiento del Padre por esa razón encontramos en Mateo capítulo 11 versículo 19 vino el hijo del hombre que come y bebe y dicen he aquí un hombre comilón y bebedor de vino pero en la hipocresía de la religión pasa todo lo contrario porque todos los religiosos actúan como Juan el Bautista porque vino Juan que ni comía ni bebía cuál era la diferencia entre Juan y Jesús el Cristo es que Juan el Bautista ni comía ni bebía porque ustedes saben cuál es el alimento que comía Juan el Bautista se cuidaba tanto de su falsa santidad sin embargo Jesús el Cristo no trajo las enseñanzas de Jehová hasta en esto de Juan el Bautista y Jesús el Cristo ustedes se centran a conocer el ministerio de Juan el Bautista y conocer el ministerio de Jesús el Cristo ustedes elevarían su pensamiento porque Juan el Bautista bautizaba en agua los falsos discípulos de Jesús el Cristo bautizaron en agua pero Jesús el Cristo jamás bautizó en agua pero los que se bautizan en agua viven como Juan el Bautista viven haciendo ayunos viven diciendo que usted ni siquiera debe tomarse vino ni siquiera puede participar en fiestas pero vino Jesús el Cristo que efectivamente él nunca ayunó de acuerdo a todo lo que se enseña en el libro lógicamente cuando dicen fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado por el diablo es un tema que nosotros hemos estado analizando investigando para poder decirles a ustedes realmente ocurrió porque Jesús es imposible que fuese tentado por el mismo Satanás pero no es el tema de hoy el tema de hoy es esto que ustedes puedan ver la diferencia entre Juan el Bautista que era un enviado de Jehová pues simplemente vivía ayunando no bebía licor pero Jesús el Cristo si vino el hijo del hombre que come y beben y aquí un hombre comilón y bebedor de vino amigos de publicanos y de pecadores pero si continúan su lectura pero la sabiduría es justificada por sus hijos pero la sabiduría es justificada por sus hijos por esa razón la sabiduría del maestro al decirle a los hombres esto y si hacéis bien a los que os hacen bien que mérito tenéis pero si nos vamos en una versión reciente escuchen la traducción del lenguaje actual dice esto y si solo tratan bien a la gente que los trata bien tampoco hacen nada extraordinario hasta los pecadores hacen eso ahora llevémosle en el lenguaje de Cristo y si solo tratan bien a la gente que los trata bien tampoco hacen nada extraordinario hasta los que van a los templos de cuatro paredes hacen exactamente eso es cierto o no es cierto porque donde están los pecadores los pecadores no son las personas que están en las calles no son los vagabundos no son las rameras son los que van en templo de cuatro paredes porque una ramera habla con con quien sea si llega un pastor le habla si llega un sacerdote también y si llega uno como usted también y si llego yo también pero cuál es la diferencia entre un religioso y una ramera que el pecador que está en el templo no le habla a la prostituta pero tampoco le habla al católico pero si es católico tampoco le habla al judío cristiano el testigo de Jehová tampoco habla del tampoco habla a aquel que asiste al príncipe de paz o a la casa de Dios o al evangelio completo por esa razón dice y si solo tratan bien a la gente que los trata bien tampoco hacen nada extraordinario hasta los pecadores hacen eso por esa razón cuando ustedes logran comprender lo que enseña este libro ustedes se levantarán del sueño profundo por esa razón en Marcos capítulo 2 también encontramos un mensaje del hermoso Jesús Marcos capítulo 2 le dicen los escribas y fariseos escuchen esto luego mientras caminaban Jesús vamos a comenzar con el 15 más tarde Jesús y sus discípulos estaban cenando en la casa de Mateo muchos de los que cobraban impuestos y otras personas de mala fama escuchen esto personas de mala fama estoy leyendo traducción al lenguaje actual más tarde Jesús y sus discípulos estaban cenando en la casa de Mateo muchos de los que cobraban impuestos y otras personas de mala fama que ahora seguían a Jesús también fueron invitados a la cena cuando algunos maestros de la ley que eran fariseos se dan cuenta ustedes qué pasa con los maestros de la ley pues que no hablan a las personas de mala fama por eso por esa razón yo les digo a las personas que el mensaje que habían leído pues ya lo cambié no puede ser teniendo tantas páginas tuve que cambiar exactamente la que me iba a servir Lucas capítulo 6 versículo 33 dice esto y si sólo tratan bien a la gente que los trata bien tampoco hacéis nada extraordinario escuchen hasta los religiosos hasta los fariseos hasta los pastores hasta los sacerdotes hacen eso por esa razón este mensaje es importante que ustedes cambien de pensamiento porque quienes hacían esto no eran las personas de la calle eran los líderes religiosos por eso dice cuando algunos maestros de la ley pero de la ley de qué de la ley de Jehová que eran fariseos vinieron a Jesús comiendo vieron a Jesús comiendo con toda esa gente que gente personas de mala fama le preguntaron a los discípulos porque su maestro come con cobradores de impuestos y con gente de mala fama porque vuestro maestro come porque vuestro maestro come con gente de mala fama Jesús los oyó y les contestó los que necesitan al médico son los enfermos no los sanos y yo vine a invitar a los pecadores para que regresen a Dios no a los que se creen buenos no sé si alguien entendió el sarcasmo porque yo siempre he dicho que las mejores cosas se obtienen del libro porque efectivamente él vino a la casa de Israel sin embargo ellos dijeron del maestro que era falso que era pecador que era un endemoniado y eso ya los les demostré Juan capítulo 10 versículo 20 muchos de ellos decían demonios tiene y está fuera de sí porque le oí también dijeron del maestro que era un blasfemo le respondieron los judíos diciendo por buena obra no te apedreamos sino por la blasfemia o sea que a Jesús le dijeron que era un blasfemo por esa razón amados todas las enseñanzas de Jesús del Cristo necesariamente es aborrecida por la religión porque todas las buenas acciones no es amado de parte de los líderes religiosos cuando usted ha visto un líder religioso haciendo un bien realmente usted cree que está comprometido con el que necesita por esa razón despiértate tú que duermes levántate de entre los muertos gracias a todos los que nos están escuchando en este momento gracias a todos los que se unieron en esta transmisión gracias por las manitas arriba gracias por compartir gracias a usted por responder los comentarios de visión celestial gracias de verdad son ustedes maravillosos por compartir este conocimiento bueno perdí señal de cámara pero igual hay que seguir adelante en este despertar maravilloso para que más personas lleguen al conocimiento gracias amado ismael en lo que se restablece mi señal de cámara si hermano con esta nos vamos agradeciendo igualmente que usted agradeciéndola a todos los hombres y mujeres alrededor del mundo a todos los hermanos que trabajan en los enlaces gracias a los que trabajan en los grupos gracias a todos aquellos que buscan la verdad y que trabajan para la verdad gracias es un honor es un placer trabajar aquí para usted y continuaremos que hay mucho trabajo que hacer creo que personalmente seguimos avanzando los grupos siguen creciendo si usted quiere aprender texto bíblico puede venir a los a los estudios bíblicos si no le recomiendo que baje usted una biblia no la compre no hay necesidad si usted puede bajarla en su teléfono hágalo si usted no la puede bajar porque no tenga usted teléfono entonces trate de conseguir una trate de no gastar trate de conseguirla quizás alguien por ahí tenga una biblia extra y se la quisiera compartir a usted léala métase usted en los cuatro evangelios aprenda la historia del maravilloso Jesús créame usted que encontrará cosas hermosas para usted pero como esto se trata también tiene que aprender lo demás pero arranque de ahí empiece de los cuatro evangelios y posteriormente ya que usted cree un hábito en la lectura cree un hábito en la disciplina puede usted hacer el resto del libro pero por eso nos vamos gracias hermano un placer un honor un privilegio trabajar al lado de usted gracias por la oportunidad gracias por trabajar para la luz hasta la próxima caballero gracias 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 por estar con nosotros y si no hace nada pues disfrute su cena buen provecho gracias amado no es ni lonchado todavía no me ha tocado ni lonchar por eso si amado yo lo sé gracias caballero gracias amado gracias a usted bueno gracias gracias a cada uno de ustedes yo sé que hermano amado Ismael trabaja fuertemente en los en los grupos de estudio comparte lee trabaja wow y por esa razón yo sé que él no había comido porque he estado pues escuchándolo hablar de casi que toda la tarde y entonces cómo puede un hombre estar hablando y comiendo no se puede verdad pero gracias gracias a ustedes por haber estado con nosotros en esta transmisión mañana continuaremos con estudios muy profundos y gracias por compartir con nosotros mañana creo que vamos a transmitir también así es que los esperamos los esperamos el día de mañana con un buen estudio y lógicamente cada día llevando al despertar la humanidad y si usted quiere escribir pues ahí está el número en pantalla lo voy a colocar en pantalla para los amados que quieran para los que quieran escribirnos un mensaje lo pueden hacer por favor amados a todos aquellos que puedan responder los comentarios de los diferentes videos de youtube háganlo eso ayuda para que las personas vayan quitándose la duda y pues lógicamente interactuar con otras personas también es bueno aprende uno los que quieran estar en los estudios 502-58-80-8761 en cualquier parte del mundo que usted nos esté visualizando véngase con nosotros a visión celestial aprenda y como la amada que hoy dio su testimonio así debe ser así es que muy buenas noches gracias por aquellos que igual han bendecido nuestra vida a través de una acción buenas noches que descansen será entonces hasta la próxima gracias amados gracias